aquí estamos en la gasolinera y estamos echando un poquito de combustible porque vamos de gira con el compa chilano compa chilano y aquí está la mera poporo y la compa chilano la gancherita del compadre chilano vamos rumbo a zona guerra vamos a buscar a que sea un pollo con tajadas está bien compitas bueno pendientes de lo que pasa en este trayecto gracias amiguita gracias gracias ya tenemos que reten hay buen platanito camaroncito señor mucho gusto don luisito y esa gente que tiene trabajando usted ahí en la carretera qué pasa bonita qué es lo que está reparando necesita con nuestro chilano ahora tiene un montón de contratos y la gente la tiene trabajando usted va no le está pagando mire que lo vayamos dice cheque vámonos pues vámonos pues un descansito con el compa chilano para la soda y la chuchería el churrito va compa este es que esto es lo bonito mire compa chilano de viajar en un carrito que que no tenga uno a la disposición porque si uno se detiene donde quiere quiere tomarse una agüita de coco en la calle tomando un chicharroncito tocó ahorita pues la soda y tajadita y usted su churrito bueno de aquí seguimos adelante pero casi tiene un parecido al puente de la democracia va qué grande está el puente estamos pasando el río aguán sobre el puente a la altura de Zabacolón este es el puente más grande aquí en el departamento de Colón y está ubicado en Zabacolón en el paso del río Aguán con el compa chilano acá en el parque de Zonaguera Colón quería venir a Zonaguera el compa opa ¿está con esta corona? no sé la carretera cual será ah ok ok ya vamos a buscar ah ok ah 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 Sonaguera es uno de los municipios más viejos del departamento de Colón. Aquí fue donde floreció el comercio en el departamento. Sonaguera era el destino de casi todos los municipios. Zabá estaba próximo a Sonaguera, pero de allá se venían las personas a hacer sus compras a este municipio. Luego Tocoa fue quien tomó el control del comercio y se declaró incluso como la capital económica del departamento de Colón. Aquí está con nosotros el gran compadre chilano. Aquí está el compadre chilano. Compadre chilano, la mequerita de la una. Usted vivió en Sonaguera, ¿verdad? ¿Vivió o no vivió en Sonaguera? Sí, no, se vivió bastante en el escándalo, pero por la vez que yo miro en la carretera o sea que es, pero no sé si será que salga al mero lugar donde es mi tía, pero no sé. A razón de todos los cambios, ¿verdad? Que ha tenido Sonaguera, a lo mejor ya por eso no identifica bien. Sí, mire las calles pavimentadas, un parque bastante amplio, con otros ataviados, con otros justos y todo eso. Vengase, vamos para acá que les voy a mostrar acá donde está la parte de, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman el destino fotográfico? Ah, fotográfico moratón. Para hacer la, para mostrar, para llevarse un recuerdo. Sí, sí. El mural del recuerdo. Ah, por allá hay otro. No, pero está bonito, está bonito. Está bonito en Sonaguera. ¿Viene el parquecito? Está bonito, la verdad. Aquí creo que están haciendo algo para, entonces, para que lo van a techar. Se ven bonitos esos, esos mantos, esos retazos. Se ven bonitos. Opa, me tirano. No, déjala, déjala ahí, me tirano. Hoy está la anda recogiendo usted, la. Mira, qué precioso. Sonaguera. Capital de la citricultura. Capital de la citricultura, va. Es guirra de Sonaguera. Ah, por aquí queda. Por acá, va. Bueno, vengase, vamos a pasar acá. Ahí. Ahí. Hágale, así, ¿ves? Así, hágale, así. No, pero mantenga el pozo, hombre, mantenga el pozo. Ese es mi compa chilano, el mero, mero. Y estamos volando, oh, donde vamos a ir a comer. Aquel no es comedor, aquel no es comedor, aquel no es comedor, aquel no es comedor, aquel no es comedor. Es que ahí hay uno, pero está abierto. Aunque está bueno el asado, ¿va? Sí. ¿Está bueno el asado ahí? Está bueno. Bueno, sí. Bueno, si te gustan, ahí vamos a comer, vejate ya. Sí, aquel también es comedor. Ok, aquel es comedor, aquel que está allá. Sí, por lo que ve, creo que el rótulo que hay ahí, sí, creo que está comedor. Dice, sí, es comedor. Sí. Bueno, vamos entonces. Vamos, porque ya anda rugiendo el tigre. Luego continuamos con más. Son, mierda. Ya, ya, yo voy a poner una mano. Vamos a ir a Zoracipri. 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 Copita chilano ya está bien ubicado, ya está con el reloj de fondo, mire. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, ahí, con, nada. Bienvenidos a Zoraguera. Bien. 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 Son mis amigos. Rabio misquito. Jajaja. 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 Raca tapuchin chini se sacude. Ya verás paloma que no hay gavilán, que así te coma, que no hay gavilán. Y te coma que no hay gavilán, que así te coma. Ya verás paloma que no hay gavilán, que así te coma. Jajaja. 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 Pura vida, don Luisito. Pura vida. Jajaja. 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 Ahora si papá. Ahora si, don Luisito, a disfrutar de una sopita sabrosa. Don Luisito. Un corte de saludos para el compadre chilano, los amigos allá de Chinandega, Puerto Cabeza, León. ¿Cómo que ya era la hora del almuerzo? Ya era, ya iba haciendo. Mire, con limoncito suficiente el compadre chilano. El compadre Celedón. Ahí le va a quedar ácida esa sopa, compad Celedón. ¿Cuándo la va a querer? Bueno, yo me voy a recetar una carnita frita que quedé con ganas de comerme un palito de cerdo. El graniza una chuleta a la plancha y el compadre chilano. Ahí está. Compadre, ¿qué me decía? Que como que usted pensó que no iba a volver a Zonaguera. Sí, yo pensé que nunca iba a venir a Zonaguera. Como de aquí se fue mi sobrino para el norte. Sí, de aquí se lo llevaron los coyotes. ¿De aquí? Pensó que no iba a volver entonces. Pero mire. Pero mire, volvió. Ya volvió. Sí, a día tenía. El cuarto le entiera. Son y radio. Radio Miskito. Está contento mi compadre chilano. Así es que tenía deseo de venir a Zonaguera. Pero el lugar donde él dice que la familia, la verdad que te conoce, ¿verdad? Porque no sabe del camino, cómo llegar. Dice que preguntando, pero no, preguntando un poquito difícil. Bueno, buen provecho. Voy a la fecha.